Hola, gracias por acompañarnos una vez más en el Festival Hola México Film Festival 2020. Mi nombre es Carlos Aguilar, soy crítico de cine y programador de este festival. Gracias por acompañarnos en esta versión digital. Y hoy tenemos al equipo detrás de la película Los Paisajes. Gracias por acompañarnos. Les pido a cada uno que sí por favor se presentan para que nuestra audiencia sepa a quiénes son y el rol que jugaron en esta película. Yo soy Pia Laborde Nogués. Hola a todo mundo y muchas gracias Hola México por invitarnos a este Q&A. Espero que hayan disfrutado la película. Yo soy actriz y actúe el personaje de Valeria. Yo soy Víctor Suslev. Soy uno de los productores de la película Los Paisajes. Y aquí muy contento de acompañarlos y sobre todo de estar participando en el Hola México y compartiendo la película con todos ustedes. Y yo soy Fernando Montes de Oca y también soy productor de la peli junto con Akim y Vic. Y pues nada, aquí estamos. Comienzo contigo, con ustedes Víctor y Fernando. ¿Qué fue lo que les atrajo de este guión, de este proyecto de Rodrigo, el director? Este proyecto fue un proyecto muy especial desde el inicio. Como muchas historias de cine y estas aventuras emprendedoras de hacer cine independiente. Pues Rodrigo y yo veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Fuimos compañeros en la universidad, estudiamos juntos. Y siempre teníamos la idea de hacer una película juntos, ¿no? Yo había venido trabajando previamente con Isaac Svahn en otras películas. Y cuando él se va a estudiar a Londres, a London Film School, yo produje su corto de titulación. Y desde entonces estuvimos colaborando acerca de posibles colaboraciones para hacer su primera película. Y cuando él me presentó el primer borrador de los paisajes, que había trabajado con Santiago Moar, me pareció una película muy actual. A mí Los Muertos de Santiago me gustó mucho, me llegó mucho y se me hizo una película muy potente. Y cuando iba Rodrigo complementando un poco esa narrativa actual de la sociedad mexicana y con esas inquietudes de la juventud y de la corrupción, etcétera, pues me pareció un tema muy interesante para explorar. Y su idea que tenía de contar la historia desde el punto de vista de los mexicanos que vivían en Europa, me pareció un reto súper emocionante a nivel producción. Yo quería posicionarme de alguna manera como un productor que trabajaba de manera internacional también. Y entonces decidimos sumarnos al barco, apoyarlos y trabajar de una manera muy independiente. Y la verdad es que fuimos capaces de sacarla adelante y muy contentos con los resultados y la pasamos muy bien. Fernando, ¿qué tal? Y pues yo entré un poco más tardío en el proceso. Y más que nada entré porque aquí Vic también habíamos trabajado en conjunto con la primera película de Isaac, los parecidos. Digo, el incidente. Y un poco cuando se dio la segunda película de Isaac Esban, como que ahí Vic y yo hicimos muy buena mancuerna. Y conforme fue avanzando el tema de los paisajes y empezó Vic a meterle toda la galleta y sacarlo adelante súper, pues bien, todo el proyecto. Yo me sumé por ahí en algún punto como para nada más tratar de apoyarlo en lo más que pudiera y que la película llegara como buen término. Que ya sabes que las películas, y más en este panorama de producción y manufactura independiente, el proceso para sacarlas se vuelve complicadísimo porque tienes que encontrar como que todas las dinámicas de cómo lograr llevarlas al 100% terminadas. Y ya, pues fue cuando sumé fuerzas con el Vic. Y la verdad es que es un placer trabajar con la gente de talento que tiene esta película. Suena muy fácil decirlo porque uno dice, obviamente el productor qué va a decir. El tema es que Vic es un cuate con una visión muy clavada en lo que tiene que hacer. Está muy dedicado a que las cosas sucedan porque tienen que suceder. Y tiene esa gente talentosa como Darío y Sebas y como Pía. Que Pía es una extraordinaria fuerza actoral que este es apenas un atisbo de lo que Pía, por ejemplo, puede hacer como actriz. Entonces, ese cúmulo de talentos que se unen para algo así, y más en una película que está basada en personajes, es una maravilla. Pía, para ti, ¿cómo llegas a este proyecto? Quizás querías trabajar con Sebastián Aguirre, con Darío Yáspec, o fue la historia en sí que te atrajo? En realidad fue la, bueno, todo me atrajo, pero cuando Rodrigo me propuso el proyecto todavía no estaban Sebastián y Darío en la conversación de hacer la película. Es más, fui yo que sugerí a Darío porque Darío era un amigo mío y él también está en Londres. Fue, creo que Rodrigo que vio un cortometraje en el que yo salía en London Film School y por eso me contactó. Pero a mí fue, fue la película, fue el guión, fue lo no dicho, fue la crítica. O sea, la crítica, ese tipo de clase mexicana y que es hecho de una manera tan como, pues desde los personajes de una manera tan como que inconsciente. Los personajes viven esa realidad, la crítica es hecha desde como que un aspecto más profundo, pero ese como desapego emocional que ese tipo de personas pueden vivir en su vida con respecto a todo, debido a la educación y al ambiente en el que han crecido y algo muy relevante a como que ciertos aspectos de la sociedad mexicana que para mí nunca, bueno, han sido poco explorados en cine y que, sí, y listo. Y tu personaje es bastante complicado, es un personaje que no, es la que menos sabe de estas historias no dichas. ¿Cómo lo abordas tú? Pues sí, eso fue como difícil también porque vive, al principio vive una mentira, no está consciente de toda la vida y el pasado de su novio y también sucede que gran parte de la película ya no está en el momento que los dos hermanos se van a la casa del abuelo de Valeria y pues aparece en México. Entonces, como el construir para un actor todo lo que no hay en un guión para como que poder justificar ciertas emociones a veces cuesta mucho, porque pues bueno, no existe, entonces tú tienes que construirlo, pero también por eso mismo puede ser más fácil. Pero lo que sí más me costó, pero fue el regreso, fue México, cuando nos encontramos un año o nueve meses o seis meses después, ya no me acuerdo porque la filmamos hace un rato y hace mucho que no la veo. Pero lo que estuvo increíble fue el proceso de dirección de Rodrigo, que es un súper director, porque en México, en esa escena del reencuentro que llega Darío a Valeria en su casa, tuvimos, improvisamos muchas veces la escena de la confrontación, que obviamente no se ve en la película, pero nos ayudó a nosotros brincar a cierta emoción que sí se ve en la película. Entonces, improvisamos una escena de la pelea, o sea, literal de cuando entra y la discusión en donde yo le digo, güey, estás de la verga, ¿cómo te fuiste así nada más? O sea, dime qué pasó, aquí estoy, pero dime. ¿Cómo solamente te puedes, cómo que puedes desaparecer y cortarme tu vida así? Y la improvisamos tanto con diálogo a solamente con movimiento, que es súper interesante, porque entonces como que yo le daba una cachetada y él se movía, luego yo me movía y hizo como un baile ahí de energía muy interesante y lo cual estuvo muy chido porque de repente tuvimos que filmar una escena en donde como que ya la emoción estaba ahí, ya la frustración, el enojo, el dolor estaba ahí. Entonces, en ese sentido, como que Rodrigo fue genial porque las cosas que no se dicen en la película, que son muchas, las abarcó en ensayos y durante el rodaje para poder llegar a esos momentos más difíciles, que es como el llegar o el estar ahí más como destrozado. Fernando y Víctor, es una película, me parece que dice mucho en poco tiempo, es una película relativamente corta en cuestión de un largometraje y también un poco, bastante oscura por la parte del final. ¿Hubo algún reto en específico o alguna miedo quizás en abordar una historia así o era quizás lo interesante? Pues, son, tu pregunta es muy profunda, es muy buena pregunta. La verdad es que hubo demasiados retos, hubo demasiadas dudas. Yo creo que algo que es importante y relevante mencionar quizás es que todos desde alguna manera, viviendo nuestra realidad, todos los involucrados, estábamos muy conscientes de que, de que estábamos empezando nuestra aventura de hacer cine, de que era un proceso de aprendizaje importante. Había dudas sobre si la duración iba a ser, iba a ser poca, iba a ser corta para hacer un largo, pero al mismo tiempo había mucha temática que queríamos contar, pero al mismo tiempo las referencias del director y del guionista eran de otro tipo de cine, en el cual había mucho espacio para el silencio, había mucho espacio para las interpretaciones. Entonces, como que de alguna manera no fue como un estudio que todo estaba completamente terminado de amarrar. Yo como productor en lo personal me gusta mucho trabajar dando de alguna manera siempre mi opinión en la parte de la narrativa y de la historia, pero dando absoluta libertad creativa porque yo he interpretado mi papel en la producción de cine, principalmente independiente, como un facilitador, como alguien que le ayuda a los directores y a los artistas, en este caso a hacer realidad sus proyectos. Entonces, todas esas dudas en la narrativa, pues yo dejaba más que si estaban convencidos, el equipo creativo, pues yo confiar en su feeling y ayudarles a hacer lo posible. También tuvimos la fortuna de tener un equipo muy sólido, todos estuvimos, la mayoría del equipo involucrado eran estudiantes de cine, la mayoría de la Escuela de Cine de Londres, gente muy talentosa, gente muy apasionada por el cine, entonces teníamos como sesiones de discusión de cada escena y los breakdowns y Polín, que era la asistente de dirección y también productora, una chica muy estudiada, muy letrada, con mucho conocimiento, Vincent el fotógrafo, Rodrigo, Pía, Darío, siempre tuvieron ahí su opinión, Santiago Moar, entonces, pues vaya, yo confiaba mucho en su criterio y a pesar de que el tipo de referencias, yo no las conocía tanto, como por ejemplo, cine de Bruno Dumont, por ejemplo, pues a mí me parecía que funcionaba bien y que la historia contaba los momentos más relevantes de la narrativa, que es una película dolorosa, que es una película triste, que es una película oscura, que es una película también muy mexicana, desafortunadamente en el proceso de la aceptación de la corrupción de alguna manera en la vida, entonces, pues retos hubo muchos para hacer la realidad, pero en la parte de la duración y de la narrativa, había mucha libertad de ir permitiendo que las cosas se vayan creando e ir viendo la magia del cine que sucedía en esos momentos, ¿no? No sé si contesta a tu pregunta. No, sí, la verdad es que algo que dice Vic que es muy cierto es que creo que vivimos en una industria en la que a veces el productor toma demasiadas atribuciones en cuanto al quehacer creativo, y aunque sí es un hecho que el productor tiene que tener cierta palabra y cierta relevancia porque estás armando un proyecto en conjunto, creo que muchas veces, y más cuando la voz del cineasta es la que tiene que salir, es cuando tienes tú, como dice Vic, tienes tú que permitir, más bien apoyar a que lo que este cineasta, lo que esta voz, lo que quiere expresar, puede estar en pantalla, pueda plasmarse, y pueda terminar en algo que la gente vea y que reciba esa misma comunicación que el director quería hacer, se caiga como que gente queriendo meter sus propias ideas. Y creo que si algo es fabuloso en los paisajes es que se pueden haber cambiado muchas cosas en términos de hacerla como más accesible, haz de cuenta, para más público, o hacerla más comercial en términos de lo que conocemos como comercial. Pero ese no era el punto, porque no era, Rodrigo tenía una intención muy clara en qué quería contar y cómo lo quería contar, y creo que teníamos todos los elementos idóneos y perfectos, tanto en las locaciones como con la gente, como en la energía que se estaba creando en ese grupo de personas, como para que el camino que Rodrigo estaba delineando, ese fuera el correcto. Y creo que al final, si algo me encanta de la película como un producto terminado, es esa energía tan poderosa que tiene, sin ser una película movida, o sin ser una película con, ya sabes, con 20 mil escenas y 20 mil actores, y la energía que está inherente ahí abajito todo el tiempo es súper palpable. Y es bien bonito al terminar de verla como, me ha pasado que sientes como que esté bajo de tensión al final, porque va creando una tensión muy grande toda la película hasta que llegas a, y creo que eso es lo que conecta con la gente. Entonces, más allá de una preocupación porque, híjole, cómo vamos a comunicarla, cómo vamos a venderla, cómo se va a transmitir esta película al público, funciona perfecto en esa explosión de tensión que la gente sí conecta. Y eso como gente que estuvo detrás de la película es fabuloso. Yo creo que complementando un poco tu comentario, Fer, y no sé qué piensas tú también, Carlos, que la viste, Pía, yo creo que es una película muy honesta, es una película muy transparente, como que no pretende de ninguna manera ser como esa película que tiene todo bajo control, esa gran producción que tiene todo bajo control. O sea, es una película muy natural, es una película, incluso, por ejemplo, cuando vamos caminando en las calles al lado del canal que van platicando Darío, Pía y Sebastián. Y hay como toda esa fluidez que, a final de cuentas, el trabajar de manera independiente y contando historias tan íntimas y resolviendo la manera de cómo hacerlo y poder hacerlo realidad, trabajando sin presupuestos, trabajando sin tener todo bajo control, pues lo que te permite es capturar la esencia de la situación y poder, de alguna manera, hacer una película transparente, ¿no? Dentro de su esencia y de su intención de hacerla. Porque, a final de cuentas, la historia es una historia que Rodrigo se sentía muy apasionado y muy fuerte para poder contar. Y los demás que estábamos haciéndola, pues yo creo que estábamos haciéndola, sí porque era una película que nosotros creíamos que debía de ser contada, pero también por el deseo de ser jóvenes que queríamos involucrarnos y aprender a hacer películas, ¿no? Entonces, pues creo que eso lo captura muy bien. ¿Cuál fue el reto de hacer una película mexicana en Europa? Fueron muchos retos. Lo primero, como todas las películas, yo diría que es el construir un equipo. El construir un equipo de gente en la que exista confianza, exista cariño, que estén dispuestos a recibir los golpes y a aguantar vara, porque es un trabajo muy intenso, es un trabajo muy duro. De entrada, toda la gente que invitamos a participar en la película, pues fue un paquetote, ¿no? El decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película, no tenemos lana, no tenemos presupuesto. ¿Te animas? Vamos a armarla. Y como que todos estuvimos en un papel como de qué podemos aportar para poder sacarla adelante. Recuerdo que al inicio nuestra intención, o sea, todo el crew de la película prácticamente fueron estudiantes de cine, la Escuela de Cine de Londres, y hicimos una amalgama muy fuerte, o intentamos hacer una alianza con la FEMIS, la Escuela de Cine de París. Y tuvimos ahí una reunión muy interesante, la verdad que nunca se me va a olvidar, porque estuvimos con la directora de la escuela, una señora muy agradable, no recuerdo su nombre. Y aquí ves un poquito la esencia de lo que yo considero que es los huevotes de hacer cine mexicano, ¿no? Y de hacer cine independiente. Llegamos, nos trabajamos semanas para conseguir una cita, que nos recibieran, nos recibieron, nos presentamos ahí muy amablemente a decirles que íbamos a hacer un largometraje mexicano, una coproducción francesa, y que queríamos contratar a gente de la Universidad de Cine, darles la oportunidad de trabajar en un largo y que se apuntaran, ¿no? Y entonces nos preguntó inmediatamente, ah, mira, muy bien, ¿de qué va la película? Y nos dijo, ¿y cuánto presupuesto tienen? Y le dijimos la cantidad que teníamos y la señora inmediatamente nos soltó una carcajada muy francesa, muy así, muy estruendosa, muy simpática, un poco irrespetuosa quizá, pero bueno. Se nos empezó a reír en la cara y nos dijo, ¿me están diciendo a mí que ustedes van a hacer un largometraje con menos presupuesto de lo que los estudiantes de esta escuela hacen su cortometraje de titulación? Y le dijimos, no, 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 espérate, no te estamos diciendo que queremos hacerla, te estamos diciendo que la vamos a hacer. Y arrancamos rodaje en tres semanas, ¿sabes? Y entonces fue un poco esa voluntad aguerrida de hacer cine estilo guerrilla, de pedirle favores a todo el mundo. Afortunadamente, Rodrigo tenía un network muy importante de amigos en Londres con los que había trabajado, que nos prestaron cámaras, equipos, teníamos gaffer, teníamos gente talentosa, y nos las aventamos, así, tal cual. Fue muchos retos, tuvimos que construir un muy buen equipo, tuvimos que resolver también muchas partes de la narrativa. París tiene una parte increíble que para trabajar en París, no sé ahorita post-coronavirus, si eso va a continuar, pero antes si tenías un crew chico de cine independiente, no tenías que pedir permiso para rodar en las calles siempre y cuando no te quedieras en la vía pública. Entonces, pues pudimos trabajar prácticamente sin tramitar permisos, cosa que en México es imposible. Fuera de cuando trabajamos en espacios cerrados, en departamentos, cosas así, lo que era vía pública, no teníamos problema. Trabajamos en invierno, trabajamos de noche, la mayoría de las calles en la vía pública, entonces teníamos París, las escenas tan bonitas que pareciera como si hubiéramos cerrado las calles para rodar. Pues no, simplemente salíamos en la noche con el frío a las tres de la mañana y a darle. Y la verdad es que eso se ve muy bonito en la película. Pia, cuéntanos un poquito de desarrollar esta relación con tus dos actores que trabajaron contigo, con Darío y con Sebastián. Bueno, Darío vivía también en Londres en ese entonces, entonces empezamos con muchos reencuentros con Rodrigo para la construcción de personajes. en donde nos pedía improvisar a, pues, ahorita como si estuvieran en el balcón de su departamento a platicar, o sea, como si fuéramos novios. Y luego nos pidió que hiciéramos lo mismo a través de Skype. No sé si era porque él ya estaba en México o en ese entonces yo estaba en Barcelona. No sé, pero me acuerdo que Darío y yo, y era muy chistoso porque ya éramos amigos en ese entonces y desde hace muchos años, nos marcábamos pero ya en personaje. Entonces, tu gato no se llama tu gato sino le pones otro nombre y también como que el background lo describes de manera distinta y así poco a poco empezamos a construir la relación entre esos dos personajes. Después, bueno, yo conocí a Sebas cuando llegó a París y lo que estuvo muy padre es que los tres estábamos viviendo juntos y solos. Entonces, siempre todas las mañanas estábamos en metro juntos, nos regresábamos en metro juntos, súper, y todas esas las practicalidades de la vida cotidiana. Entonces, y Sebas vivía como en un cuartito arriba y Darío y yo abajo y habían como que momentos muy chistosos en donde era como llamar a Sebastián para cenar o hacerle su pan con Nutella y yo de repente le diría, a él le decía a Darío como en qué momento soy como la mamá de la casa, pero pues obviamente al ser mujer, como que también creo que su mamá me escribía o Rodrigo me escribía ya se no Sebas o su mamá quiere dar con ella. Entonces había como todas estas practicalidades en respecto, con respecto a este, al comer, al dormir, al cenar y esas cosas. Y luego venía Darío a ensayar con nosotros durante ciertos días y no estábamos filmando y hacíamos muchas improvisaciones y con una escena que no salió, que no quedó en la película, pero bueno, eso siempre pasa, es cuando llega el personaje de Sebastián a nuestro apartamento y cenamos antes de que salimos a la fiesta, una escena cenando y platicando y jugando juegos y así. Y esas escenas las hicimos tanto en ensayos improvisados y todo muy padre, pero bien, muy divertido la verdad, muy lindo. Como era también como invierno, tres extranjeros en París, en un París súper, súper frío y oscurece a las cuatro de la tarde como que nos encontramos muchas veces solo en el departamento juntos y cocinando juntos y así. Ya que no estás con nosotros, puede quizás Víctor o Fernando hablar de tener este talento tan joven y tan prolífico a tan corta edad en esta película. Mira, yo te diría, Fer, si me permites, que de la parte de su talento, te la dejo a ti, de la parte de su carisma y de lo magnífica persona que es, nosotros, yo en lo personal con Sebastián viví un proceso muy especial, yo realmente no tenía ni la menor idea de quién era, había sabido, sabía que había trabajado en Güeros y bueno, se le veía a un chavo muy a todo dar, pero Darío lo había entrevistado vía Skype en varias ocasiones y le había gustado el guión y todo el rollo, pero ahí yo todavía no lo conocía, ¿no? Y entonces Darío me dice, ya, digo, perdón, Rodrigo me dice, ya encontramos al actor que queremos que sea, le gusta, pero tienes que hablar con su mamá porque es menor de edad y para poder venir a Francia pues tiene, entonces yo me encargué más que nada antes de conocerlo yo estaba hablando con su mamá, ¿no? Y la mamá lindísima, encantadora, muy dispuesta a apoyar la película y cuando conocí yo a Sebas, pues, ¿qué te digo? O sea, toda esa parte de que Pía comenta de que era como el chavo del crew, pues sí, en esa edad él era menor de edad, tenía 15, 16 años, creo que cumplió 16 años durante el rodaje, no lo recuerdo y pues llenó de jovialidad, de vitalidad a todo el crew, a toda la película, le dio mucha magia, todas las personas que trabajaron la película estábamos encantados de la vida con él, una persona con una personalidad magnética, ¿no? O sea, es muy, muy difícil realmente que te caiga mal, nunca hizo, nunca se pasó de lanza, nunca se pasó de la raya, siempre dispuesto a trabajar, siempre puesto, siempre con ganas de aprender, tuvo escenas muy difíciles de lograr, la verdad, muy, muy difíciles, trabajando en los bosques, en Normandía, temperaturas bajo cero, tirado ahí durante, no sé, horas, cagándonos de frío, y sí, Rodrigo, lo que tú digas, sí, Rodrigo, cómo, oye, sí, no, que, ¿sabes qué? Otra toma, sí, no, y otra toma, sí, y otra toma, sabe, estuvimos todo el día y el chavo siempre dispuesto, siempre trabajador y la verdad, yo tenía que lleno de talento. ¿Tú, Fer, qué piensas, qué podrías decir de Sebas? No, yo creo que Sebas es un chamaquillo de esos que de repente se encuentran en la industria del cine y te das cuenta que si él le sigue imponiendo la misma energía que hace en las películas que hace o en los cortos porque tiene una cantidad inmensa de cortometrajes, va a ser un chavo que va a llevar muy lejos y que va a seguir estando presente en la industria mucho tiempo más. Para cuando hicimos los paisajes, él ya había hecho güeros, había hecho Obedencia Perfecta y creo que ya había hecho Un monstruo de mil cabezas. O sea, era un chavito que ya tenía tiempo trabajando, ya sabía cómo la dinámica en películas independientes, aunque Obedencia Perfecta no fue tan independiente, fue una película como de mediano presupuesto y creo que el compromiso que tuvo con nosotros para ser parte de los paisajes, creo que no lo ves tan comúnmente en cierto perfil de actores como Chavos, que a lo mejor creen que empiezan en esta industria y se imaginan como más bien trabajar en películas gigantescas, comerciales de videocine o de, no sé, Cindy la Regia, cuando a veces muchos, como Sebas está muy clavado en hacer cosas más bien que lo nutran a él como actor. Sebas hace muchísimos cortometrajes, un tipo de cine en México que aunque nos caracterizamos a nivel internacional por el nivel de calidad de los cortometrajes, a nivel industria o a nivel comercial no tienen esa fuerza porque no tenemos una industria de cortometrajes tal cual en el país, pero él lo sigue haciendo, él sigue superclavado con inmiscuirse en hacer cine y creo que ese papel tan importante del actor buscando trabajar y no esperar a que le lleguen proyectos de encima y él buscando qué proyectos y cómo irse especializando y cómo seguir cultivando su arte, creo que eso habla de Sebas más que cualquier otra cosa. O sea, creo que eso es lo que lo hace un chavo muy muy especial dentro de lo que se hace en México. ¿Cómo llega Darío al proyecto? Que obviamente ahora ya la fama lo persigue por la Casa de las Flores pero quizás en ese momento estaba más dedicado al cine. ¿Cómo llega a sumarse a ese proyecto? La verdad que ahí Pía fue quien lo invitó. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese proceso, Pía? Sí, él y yo nos conocimos en Nueva York cuando estábamos audicionando para las escuelas inglesas de actuación porque para quien sea que se encuentra en ese continente, bueno, en América pues es más fácil y más barato ir a Nueva York para audicionar que Inglaterra. Y después yo entré a Rada y él entró a estudiar más como estudios de teatro en Goldsmiths y mantuvimos contacto pero de repente Rodrigo me presentó el proyecto yo también conocí a Santiago Moar y ya había visto Los Muertos y me había dicho bueno, yo estoy en busca de un actor para actuar de tu novio y yo pues andaba ahí como que pensando y rascándolo y dije mira, tú es Darío y obviamente Rodrigo dijo es muy buena idea y Darío que también es alguien que le encanta estar involucrado en proyectos que le gustan tanto como actora como productor y muchos cortometrajes ya sean suyos o de otras personas estaba muy puesto para como la idea de trabajar juntos en el proyecto no sé si él ya conocía a Santiago Moar supongo que no o chance sí pero sé que después sí se lanzaron a trabajar juntos en un corto y otros proyectos una vez que la película está terminada Víctor y Fernando ¿cuál es el reto de sacarla al mundo de que se vea puesto que es difícil quizás posicionar películas independientes? Te dejo a ti la parte de la distribución me permite simplemente comentar un tema que es muy relevante para nosotros Carlos la verdad que hizo toda la diferencia y aprovecho este espacio para mandar un abrazo muy caluroso al Festival de Cine de Los Cabos que la verdad que cambió la historia de nuestra película porque nosotros estábamos todavía viviendo un proceso de ir por fases sin tener todo controlado pero primero hicimos el rodaje en Francia luego hicimos el rodaje en México y claro teníamos la gran duda de la post que es una parte importantísima de la peli y tuvimos la fortuna de poder presentarla como un work in progress en el Festival de Cine de Los Cabos el cual ganamos el Gabriel Figueroa Film Fund y gracias a eso pudimos prácticamente ahorrarnos la mitad de la inversión de la película y cambió la historia de nuestra película enormemente entonces nos dio difusión nos dio prensa y sobre todo nos dieron fondos para poder terminarla entonces pues me parece importante mencionar eso y luego ya una vez que la película está terminada empieza todo un camino para el cual como cineasta independiente y como productor nadie te prepara en tu formación que es la distribución que es otro juego completamente afortunadamente tenemos el apoyo de un experto en el tema como Fernando que siempre ha sido muy apasionado de colaborar con jóvenes que él considera talentosos y comprometidos con el oficio en México y gracias a Fer pues nos ha ayudado muchísimo ¿por qué no le cuentas a la audiencia un poco de esa parte del proceso Fer? Sí, la verdad es que es curioso pero antes de ser productor soy distribuidor y yo empecé distribuyendo películas por ahí de los 2000 2000-2001 empecé yo en este simpático viaje de la distribución de cine que como bien dice Vic que es un monstruo totalmente diferente al tema de producción o sea sí es 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 un tema más parecido a las ventas que requieres más como un tema de tipo mercadotecnia y cómo saber vender un producto o algo así es lo mismo y para una película de corte independiente es mucho más complicado porque te encuentras como con dónde estrenarla y en qué festivales y qué te conviene para que tenga más difusión y luego que me conviene irme con un distribuidor o me conviene distribuirla yo directamente o sea como que hay un es un proceso muy complejo lo padre de los de los paisajes es que teníamos ya como un tema claro de que era una película que tenía que que presentarse en festivales lo de los cabos como bien dice Vic nos ayudó muchísimo y conforme pasó el tiempo cuando la película ya estaba perfectamente terminada y todo tuvimos la suerte también de tener como una función especial en el festival de cine de Morelia que también le dio como otro empujoncito importante a la película y de ahí estuvimos en el foro de talento emergente de Cineteca Nacional en Ciudad de México que ya la hizo como mucho más de conocimiento mucho más popular en términos de que un festival siempre está muy limitado al público de festivales pero ya al llegar a Cineteca Nacional ya como que se te abre un poco ahí el panorama y más porque Cineteca ahorita está como en bogas entonces esa parte específica permite que la película se conozca más y aprovechando un poco la experiencia que tengo como distribuidor nuestra tirada es distribuirla nosotros directamente o sea no vamos a ir con un tercero con algún distribuidor a moverla la idea es nosotros directamente negociar con cines encontrar una fecha idónea y con un estreno limitado pequeño muy selecto hacer el estreno originalmente planeamos que fuera como tipo agosto de este año eso ya no pasó porque apareció el COVID y todo se fue moviendo pero la idea es sí o sea sacarla en próximos meses en cines en algo muy muy limitado muy este boutique por llamarlo así pero eso con más corazón que otra cosa antes de que cerremos y como puesto que ese es el Festival Hola México quería preguntarles a los tres me parece muy interesante la decisión de filmar esa última escena en México puesto que es una escena más interior quizás que pudieron se pudo haber hecho en algún otro lugar me parece interesante que se haya hecho en México ese final ¿alguien que quiera comentar? Bueno pues terminar la película en México era era de vital importancia para cerrar el ciclo narrativo ¿no? porque justamente el tema recae sobre México digo la historia toda la tragedia recae sobre el personaje de Pía pero la idea es reflejar mucho de la desafortunada realidad de algunos aspectos de la sociedad mexicana y de todos esos contrastes de que sería mejor que lo explicara Rodrigo o Santiago pero pues todos los contrastes que se pueden ver en la película hay muchas escenas que juegan mucho con eso con las distintas realidades y bueno a final de cuentas yo creo que el deseo de hacer una obra una expresión artística de este tipo tenía mucho que ver también con el con el amor que sentimos todos por México ¿no? y de cosas que queríamos cambiar entonces no podía ser de otra manera la película no va solamente de los personajes de Darío de Pía de Sebastián o de los involucrados sino va de la realidad mexicana también de una parte de la realidad mexicana que que había mucho interés por poder contarla pues muchas gracias a los tres ¿alguien quiere preguntar algo más? ah no no yo solo iba a añadir a lo que está diciendo Víctor que si para mí se siente mucho que es como la realidad de México la corrupción de México que lo chupa a esa manera de ser ¿me entiendes? algo que está tanto intentando hacer fuera del país al vivir en Francia y como que empezar su vida como de manera limpia lejos de su papá y que rápidamente se encuentra o sea atorado atorado en esas en México por más de que como que sientes que ahí hay un como un conflicto interno dentro del personaje con respecto a eso y por eso lo sientes no feliz pero se ve muy bien en la escena que está que hay la fiesta en la casa de sus papás y está con sus amigos y cae tan fácilmente ya en la mentira que construyó con su familia con respecto a la muerte de su hermano entonces y como es esa mentira que va a bueno me imagino construir su futuro en México después de eso entonces como que pues ya como que se va se encamina ¿no? eso era todo ¿algún mensaje final que quieran decir antes de que concluyamos tu sesión para nuestra audiencia? primero yo y luego Fer que siempre cierra con una con un mensaje lleno de positivismo algo que me encanta de él yo solamente agradecer al festival Hola México y a la gente que se haya tomado el tiempo de ver esta película esta sesión de Q&A es un gusto saludarlos y al festival pues es un festival que tiene todo mi cariño que yo la verdad es que he sido parte en todos los proyectos que he sido desde mis primeros cortos y me siento muy afortunado de eso para los jóvenes cineastas que quieran comenzar a compartir sus obras o que quieran continuar haciéndolo pues es un festival que ha crecido mucho que tiene ya muchos años ¿cuántas ediciones tienen Carlos? ¿qué son ya 12? 12 la 12ada y realmente pues soy muy fan del trabajo que ustedes hacen así que agradecido en nombre de todo el equipo de los paisajes y también a un nivel personal yo he encantado de que la película sea vista y más por eso porque el tema del cine independiente ahora a veces resulta como toda una travesía el encontrar más público a veces uno cree que el objetivo último de hacer cine es ganar dinero y para los que trabajamos en este negocio nos damos cuenta que casi casi eso ya se vuelve una cosa en segundo plano no que no querramos ganar dinero el tema es que más bien lo que alguien lo que alguien que hace cine quiere es que se vea la película porque el fin último de las películas es que hay un público que las disfrute y las vea y se conecte y creo que el hecho de poder tener este tipo de ventanas y más en esta nueva normalidad que nos trajo el 2020 de que haya tanto festival y tantas cosas virtuales y online creo que creo que para bien o para mal nos permite llegar a mucho más público que a lo mejor en un festival común y corriente no hubieran ido porque no voy a ir al cine o no encuentro los boletos o lo que sea y esa dinámica nos permite llegar a más gente que más gente disfrute lo que hacemos nosotros y lo que hacen por ejemplo otras películas que están ahorita en el festival en esta edición entonces creo que eso es valiosísimo super agradecidos con Hola México yo a título personal feliz de la vida de ser parte de esta película que para mí es como una joya maravillosa que cada vez que la veo y la sigo viendo porque la amo me parece una cosa espectacularmente bella y más aún feliz de trabajar con esta gente maravillosa que me tocó trabajar aquí dos presentes pero en general de un equipo fabuloso entonces pues eso que bueno que la disfruten que la vean y ojalá que la recomienden mucho Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy Gracias Gracias a ti Carlos y hasta luego gusto saludarlos Bye todos Gracias Carlos Gracias Pia Bye Victor Bye Bye Chacho Bye Chau